¿Qué tal monkeys o monos programadores para algunos? Espero no estén trabajando esta tarde. Este es nuestro segundo video sobre TDD. Así que, let's start. ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, vamos a ver un poco de la introducción a la historia de TDD. ¿Cómo se crea? ¿Por qué se crea? Bueno, TDD es una metodología que nace dentro de otra. Extreme Programming contiene dentro de sí lo que es TDD. Es uno de sus elementos. Y fue creado por Ken Beck, quien también creó JUnit, una librería de Java para testunitarios. Ken Beck aporta mucho a la comunidad con TDD, tratando de eliminar esa ambigüedad que hay en los requerimientos. TDD, tratando de que se conviertan en código. Muy interesante. Me gustaría que vayan tal vez a su LinkedIn y vean sus artículos. Son muy buenos. Y también vamos a ver a otro autor. Peter Probst, o algo así. Es un programador de Microsoft, quien aporta a este concepto. Y quisiera adquirir ese concepto que le aporta, porque él no les dice test. No denomina test a lo que vamos a programar en TDD, sino les dice ejemplos. Es un desarrollo guiado por ejemplos para él. Y me encanta ese tipo de definición, porque son ejemplos de cómo es la lógica del negocio. Chicos, así que vamos a usar ese elemento. Desde este momento se van a llamar ejemplos y no test en el continuo de los videos que hagamos. ¿Está bien? Así que continuemos. Punto 2. Los pilares de TDD. TDD, o Test Driven Development, se basa en cuatro pilares fundamentales. Así que vamos a explicar cada uno de ellos para este video. Solamente lo que el cliente pide. Se debe programar solamente las funcionalidades que el cliente necesita y no más. Sé que es difícil, sé que es complicado para nosotros, porque tendemos a sobrepensar las cosas. La verdad. Siempre estamos diciendo, ¿qué pasará en producción? Tal vez esto va a estar mal, o voy a tener que validar números negativos, o nulos, o cosas así. Pero, en TDD, el pilar fundamental, uno de los pilares fundamentales, es que siempre pensemos en lo mínimo. Solo lo que el cliente nos ha pedido, ni más, ni menos. Segundo pilar. Minimizar los bugs en producción. Este segundo pilar va a tratar de que no existan muchos errores, y de existir errores en producción, se van a convertir en nuevos tests para nosotros, en TDD. Tercer punto. Software modular. Los softwares, bueno, el software que vamos a desarrollar, tiene que ser altamente reutilizable, y preparado para el cambio. Algunos utilizan principios como Solid, el cual también a mí me encanta, igual lo voy a usar en otros videos, pero es necesario que TDD garantice el software modular. Y lo hace, por medio de los tests, o ejemplos, que le vamos a llamar desagradable, dijimos. Punto número cuatro. La producción del software modular altamente reutilizable, y preparado para el cambio. Ese es un problema muy continuo en el desarrollo actual. Siempre tenemos miedo a los cambios. Nos enojamos cuando el cliente dice, hay que cambiar cosas. Pero no debe ser así. Porque el cliente es la persona que nos da de comer. Es nuestro principal objetivo dar todo lo que el cliente necesita para que el software sea lo que él quería. Así que chicos, recuerden estos pilares, y este es nuestro segundo video. Para el siguiente video, vamos a ver más cosas sobre TDD. Muchas gracias, y hasta luego.